Yeah, yeah, yeah Uh, check it out motherfucker Metrica fría si el maña Esto es de peh motherfucker Tú pones manos en el aire Este envigado pa' tu esquina Este envigado pa' tu esquina Me besé de motherfucker Sé que mi vida es un escándalo Ando drogado, sonámbulo Tú mueves el culo mientras yo muevo mis cálculos Abre las piernas mami, la pongo en el ángulo Acá todas se pierden, nos dicen el triángulo Solo unas letras se rescatan Llevo comida a la mesa mientras ella cuatro patas Todos quieren opinar, acá hablan hasta las matas Soy el gurú con mi primo, primo Ellas matas Yo no le pido ni al altísimo Pones tu fe en otro papi, has caído bajísimo He estado en lugares pupis, mi bolsillo sin un céntimo Preguntan por su rap Yo respondo, eso es pésimo Hey, a mí nadie me la dio El nene sacó dos temas y cree que se papió Que todos se hagan los bobos como que nadie lo vio Ellos me tiran en sus barras pero yo estoy moda Dicen que soy caos, ya sé Me médico pa' dormir, ando todo volado Tal vez, tal vez, me levante a escribir Yo sé que soy caos, yo sé Me médico pa' dormir, ando todo volado Otra vez Y ya no puedo escribir Múcharo pa' ir colombianos Check it Check Sé que mi vida es un escándalo Vivo la music Solo cuando cierro los párpados veo las luces Soy cambiante como semáforos y hago mis cruces Entre las chingas y los pándalos parezco tú sí Yo siempre sigo el niño caos Soy un paisa remilgado Soy una trufa del diablo Soy un mundo complicado Estoy buscando anestesia Duermo automedica Tengo un juicio de conciencia Y he matado al abocado El que me erca pica se atay Se hacen fuertes y se matan Lo supe desde ser en nada Que de esto viviría doña Gladysi Martay Podrás vestir de polo Eso no da modales Yo soy tan colombiano Como marca locales Soy joven Ronaldinho A mí todo me sale Y sin salir del cuarto Hago viajes astrales Y no solo el pasado influye en el futuro Sino que el futuro también influye en el pasado Dicen que soy caos Ya sé Me medicó pa' dormir Ando todo volado Tal vez Me levante a escribir Yo sé que soy caos Yo sé Me medicó pa' dormir Ando todo volado Otra vez Y ya no puedo escribir Y ya no puedo escribir Pon las manos en el aire Light 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 Laire Yeah yeah Esto es the bad motherfucker Esto es the bad motherfucker Pitcho ya Tengo lo a olvidar Esto es the bad motherfucker Yeah yeah Esto es the bad motherfucker Sigan hablando esa mierda de mi Tengo un culo grande y una bolsa y un beat Le estoy quemando parlones Mientras me tiran canciones Sigan hablando esa mierda de mi Tengo un culo grande y una bolsa y un beat Le estoy quemando parlones Mientras me tiran canciones Sigan hablando esa mierda de mi Tengo un culo grande y una bolsa y un beat Estoy quemando parlones, mientras me tiran canciones Sigan hablando esa mierda de mi, tengo un culo grande y una bolsa y pide Estoy quemando parlones, mientras me tiran canciones De Colombia MBC Un charo pa' Juan Sinatra Un charo pa' ir y wonder Estoy en Medallo, papá Envigao pa' tu esquina, primo Check Yo sé que no era para tanto, volarme la cabeza Apareció por la noche de la nada como un phantom Y mis demonios quemando la maleza Y mami sin jugar, los ponía a chupar banco Check Desde niño dando saltos, sacándome las tripas Puse a tu nombre en lo alto Acá no hay virgen ni milagros Si el padre que predica Borracho en la tienda del barrio No me cuentes lo que viste, cuenta que soñaste No les cuentes que me viste, que soy un desastre Y si me encuentro por la calle, he fumado Y tranquilo, aunque he marcado el touchdown Check Anotación tras anotación Mala lección tras mala lección Mi corazón en ejecución Mi piel Sé que la cago pa' Venise a mi alegría Que yo ya me encargo de llenar la alcancía La planta está caliente y tengo las manos frías Tú sigue con tus radios que yo sigo en la mía Valía Yo con esta manía De escribir canciones sin saber si salía Iba a los conciertos sin querer la partía Yo nunca escuché ni lo que mami decía Ahora vivo de esto, mami te lo decía Estoy colgando de un hilo el de tu tanga Debe ser que te quiero si llamen la pasma No me maten raperos, no me mato el asma Flow legendario como Tino en Parma Voy a la pharma Por dos pastas pa' dormir Tengo ansiedad o karma, no lo quiero discutir Dicen que debo cantar cuando no quiero ni existir Y la fama tiene su precio y no se puede dividir Por eso como pata Bebo la última gota El destino destinado a ser mi mascota Estoy pagando lo que hice, lo pago por cuotas Como sin saber de música estoy en la nota Y coca y ropa y malas decisiones Con troca de patas, con malas intenciones Si te fallé pido que porfa me perdones Que si la cago es pa' aprender de las lecciones Hey yo Juli, ¿cómo fue? Hey John, háblalo Así que venida mi alegría Que yo ya me encargo de llenar la alcancía La plata está caliente y tengo las manos frías Tú sigue con tus rayas que yo sigo en la mía Todo eso valía Yo con esta manía Te escribí canciones sin saber si salían Iba a los conciertos sin querer la partía Yo nunca escuché ni lo que mami decía Ahora vivo de esto, mami te lo decía Hey, hey, mami te lo decía 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 Check it out Gracias por ver el video.